Hola amigos, bienvenidos una vez más a este su canal Verdeamor. El día de hoy nos tocó grabar dentro de casa porque como ya saben estamos en cuarentena y yo tengo vecinos un poquito ruidosos entonces la verdad no se me hizo conveniente grabar allá afuera en el jardín pero no importa porque el vídeo del día de hoy va a ser muy cortito porque vamos a hablar sobre cómo retirar los hijuelos de nuestras suculentas y los cuidados que debemos de darle a nuestros hijitos entonces vamos a comenzar. Tenemos dos hecheverias muy parecidas pero que en cuestión de la reproducción son muy diferentes por ejemplo la hecheveria azulita nos da muchos hijuelos a diferencia de la elegance. Esta tarda mucho en darnos hijitos por ejemplo esta la tengo aproximadamente entre un año o año y medio y es el primer hijito que me ha dado a diferencia de esta que pues bueno ya les saqué creo nueve hijos anteriormente y vean ya está otra vez llena de hijitos acá en su base pero como les digo no es lo mismo quitarle un hijito a esta que a un hijo a esta. Si nosotros le retiramos un hijo no pequeño pero si de una de un tamaño considerable por ejemplo estos que tenemos aquí se los podemos ya retirar a la hecheveria azulita y plantarlos y no va a tener mayor problema. ¿Eso por qué? Bueno porque su sistema radicular se va a reproducir muy rápido a diferencia de esta otra esta es un poquito más delicada por eso también es de que nos avienta muy poquitos hijos y este es el primer consejo que les quiero dar. Ustedes pueden retirar sus hijitos realmente ya cuando ustedes lo vean las 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 vean medianamente grandes pero yo les aconsejo que mejor se esperen a que ya tengan un buen tallo como este vean aquí se alcanza que ya tiene un buen tallo para que todo ese tallo pueda sacar raíces desde la parte de arriba hasta la parte de abajo. Ahorita lo que vamos a hacer va a ser primero retirar el hijuelo esto es la cosa más fácil del mundo y basta con miren con jalar un poquito y sale prácticamente solita y vean por ejemplo aquí ya está desarrollando raíz la el tallo de esta suculenta lo que podemos hacer es quitarle todas estas hojitas no importa si están verdes mucha gente nada más lo que hace es quitarle las que están secas o amarillentas pero para que tenga un buen sistema radicular yo les aconsejo que les quiten varias hojitas vean todas estas a mí me gusta retirarle hasta donde ya se empiezan a juntar más las hojitas por ejemplo aquí ya me gusta cómo se ve la roseta ya no se ve tan separada y todo esto al momento de que nosotros lo enterremos va a empezar a sacar raíces entonces va a tener un buen sistema radicular a diferencia de que si nosotras nosotros la sacamos cuando apenas tiene un poquito de tallo pues imagínense va a tener muy poquito sistema radicular entonces es preferible esperarnos y que tenga un buen tallo para que nos regale muchas raíces y esta suculenta pueda sobrevivir ahora bien también tenemos acá a la hecheveria azulita esta como les decía esta si ustedes quieren pueden quitarle los hijuelos más pequeñitos y no va a tener ningún problema pero pues siempre es mejor esperarnos una vez que nosotros retiramos nuestro hijito a mí me gusta antes de plantarla humedecer la tierra esto para que bueno es para que nuestra suculenta no tenga exceso de agua nosotros al momento de que esta tierra ya está completamente escurrida pues nada más va a aportar humedad a la suculenta pero no va a estar está absorbiendo constantemente el agua y lo único que hacemos es plantarla recuerden que la maceta que ocupemos debe ser un poquito más grande solamente del tamaño de la suculenta no hay que emocionarnos en ponerle macetas muy grandes porque al ser más grande que la suculenta va a guardar más humedad y corremos el riesgo de que nuestro hijuelo se pudra o le lleguen este plagas por la humedad entonces recuerden vamos a necesitar poner nuestra suculenta al doble del tamaño nada más de la plantita o sea por ejemplo vean esta está pues relativamente ya grandecita y pues vean la maceta no es más grande que de 5 centímetros ahorita lo importante es no exponer esta suculenta al sol directo porque bueno pues porque como no tiene sistema radicular ella no tiene el modo de absorber toda el agua que necesita en sus hojitas para que ella pueda sobrevivir a un clima muy caluroso cuando estaba con su mamá pues lo adquiría de ella todos los nutrientes entonces toda la humedad lo adquiría de ella pero ahorita que está separada es importante que nosotros no la expongamos a situaciones muy extremas estos me refiero a no solo extremo tampoco hay que mantenerla en la sombra porque pues vamos a tener problemas con la humedad estas hojitas que nosotros le retiramos a su tallo podamos ponérselas aquí para ver si tenemos suerte y de ahí salgan masijitos la verdad es que en este tipo de suculenta bueno por lo menos en la elegance nunca la he podido reproducir por hoja porque pues es un poquito difícil imagínense si por así natural tarda mucho tiempo pues así en por hoja pues ha de tardar más pero vamos a hacer el experimento ahí ponemos las hojitas a ver si de ahí nos salen masijitos entonces ya les dije no hay que exponerla ahorita directamente al sol agrégale su humus de lombriz a su tierra para que de ahí pueda obtener los nutrientes y crezca rápidamente y que otra cosa ah el riego no hay que regar tanto ahorita amigos la verdad es que con un riego cada 15 días a esta le va muy bien obviamente si tú ibas en un lugar donde hace muchísimo calor pues riegala cuando ya esté completamente seco el sustrato pero pues en mi experiencia si la tenemos de bebé en resolana o a media sobra pues la verdad es que no se seca tan rápido el sustrato y bien ahí ya quedó la elegance y ahora vamos a retirarle el hijito a esta otra que es la hecheveria azulita y de igual forma solo vamos a jalar y sale nuestra nuestro hijito si tienes dificultad en que se suelte de la de la planta madre la verdad es que te recomiendo mejor que dejes ese hijito ahí por algo no quiere salir por algo todavía está muy agarrado a su mamá la verdad es que también en mi experiencia cuando he obligado o he este me he aferrado a quitarle los hijitos a la madre por lo regular no se me dan como que todavía están muy 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 delicados o muy frágiles y pues mejor hay que dejarlos que crezcan y bien amigos esto ha sido todo por este vídeo espero les haya gustado y vean así quedó nuestra hecheveria elegance aquí ya quedó solita y acá tenemos a nuestras hecheverias azulitas además que que creen ahorita me lleve una gran sorpresa cuando estaba limpiando a la hecheveria elegance mamá porque me di cuenta que tiene otros dos hijitos pero esos están así súper miniatura entonces vamos a dejarlos crecer para que cuando estén más o menos de este tamaño los podamos sacar esto también es muy importante el ir sacando los hijuelos más grandes para que los que vayan quedando tengan mayor posibilidad de crecer más rápido estoy muy contenta por eso porque como les dije en el vídeo esta suculenta es caracterizada por reproducirse muy lentamente y ver que ahí hay otras dos posibilidades de suculentas de esta especie me hace muy feliz porque pues también les dije en el vídeo es una suculenta que está en peligro de extinción y pues uno de los objetivos que yo tengo para tener estas plantas es de que no se extingan entonces ojalá y no tarden mucho tiempo en crecer los nuevos hijitos la verdad es que ni siquiera se los enseño en la cámara porque no creo que se alcancen a ver pero están así súper chiquititos y pues bueno esto sería todo espero les haya gustado ah y antes de irme quiero mostrarles también esto vean ya tenemos nuestras primeras plantitas germinadas para empezar nuestro huerto voy a tratar de subir un vídeo a la semana hablando sobre suculentas y otro vídeo hablando sobre plantas específicas de huerto espero te guste porque pues a mí esto me hace muy feliz y acá tenemos vean más que estos son nuestros chicharitos que plantamos estos la verdad es que han sufrido un poquito porque hubo un día que llovió muy pero muy fuerte y yo los dejé ahí y pobrecitos cuando ya los fui a ver tenían prácticamente nada de tierra y luego otro día los dejé hacia el pleno rayo del sol y pues imagínense están todavía muy chiquitos para recibir tanto sol directo y pero vean o sea si se lograron eso quiere decir que son plantitas muy fuerte por lo menos estas tres que ya están de buen tamaño y que probablemente es el vídeo que va a seguir en el canal va a ser los cuidados y trasplante de la planta de chícharo y vamos a ir documentando su crecimiento y ojalá ojalá nos dé muchos chicharitos porque ya saben me gusta mucho y con esto de que no podemos salir de casa y todo esto pues es una buena opción para entretenernos ahorita en la cuarentena también les quiero decir lo que voy a ocupar de de insumos para este tipo de de plantitas por ejemplo el humus si el humus de lombriz y el sustrato los pedí por internet no salí de mi casa los pedí en Mercado Libre me los trajeron hasta la puerta de mi casa y pues nada amigos es un precio la verdad es que no gasté demasiado creo que fueron 670 680 ya con todo y envío y pues pero eso ya se los platicaré en el siguiente vídeo nada más quería compartirles que estoy muy pero muy contenta por todos los logros que tenemos ahorita aquí en la casa de que las suculentas bebés las plantitas que vamos a cosechar bueno que vamos a plantar para que nos den comida y pues nada amigos estoy muy feliz espero y ustedes también comiencen sus huertos en sus casas la verdad también el objetivo de este proyecto es demostrarles que a veces no necesitamos grandes espacios para tener un huerto yo tengo muy poquito espacio pero pues yo sé que si me las ingenio y que si busco hay lugarcitos donde pueda tener mis plantitas pues van a ver que vamos a tener éxito y lo vamos a estar documentando entonces pues no me queda más que despedirme y nos vemos en el próximo video bye cuídense mucho